La poesía y sus poetas se repudian los hechos y ataques contra el pueblo palestino a través de un encuentro que hermana criterios de esperanzas en el municipio de Pilón. Alejandro Aguilar Aliaga, poeta y fundador del Festival Al Sureste de la Poesía, es el autor intelectual de esta cita con escritores empíricos de la localidad sureña. Pedimos para los palestinos una tierra donde pueden vivir en paz, sin la amenaza de avalecer en el estruendo y destrucción de las bombas incibles. Exigimos el fin de esos ataques y que pueda llegar ayuda humanitaria para los hospitales y las tantas personas desplazadas y sin hogar. Lleguen a ese sufrido pueblo la solidaridad de nuestras voces como humilde contribución a la paz, no a la guerra, paz para los palestinos. Aidejo Berta Mayo, asesora literaria de la Casa de la Cultura Inocente Fernández, junto a la poeta Arelis, dedican sus versos a estos hechos que acomete Israel contra Palestina. Por los millones de obligados a partir que aún cultivan el deseo sincero de retornar a casa, por los profetas del pasado, presentes también que se revelan, por las piernas, manos, brazos, amputados por las bombas que no dejan de olvidar, heridas causadas por las puñaladas de un conflicto sin aparente solución. Masacres de civiles consentidas, mientras el mundo cierra los ojos ante tal escala de violencia desmedida que tiñe sus tierras de purpurero rojo. Canto por ti, Palestina, por ti, tierra y tus gentes, que visten y combaten en el frente en una guerra que nunca termina. La Biblioteca Pública sirve de escenario para pronunciar palabras y sentimientos en contra de los horrendos ataques donde mueren cada día cientos de miles de niños y personas adultas y inocentes. No se escucha la mordida, el hachazo y las cadenas rechinar en las arenas de la tierra prometida. No a la guerra, uncia a la esperanza y a la paz es el clamor de los artistas y trabajadores del sector de la cultura junto al pueblo en el suroriental territorio pilonense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.